uno en la vida se consigue personas que da gracias a dios que sean amigos que sean profesores pero coincidir con una persona que sea amigo y profesor es de verdad una bendición hoy me acompaña jorge álvarez amigo y profesor no solamente en las áreas de derecho aeronáutico que fue la que dio clase y compartimos unas cosas sino de muchas otras materias o sea es realmente un placer conversar contigo jorge de todos los temas que se nos han presentado en la vida como estás vamos a decir que bien gracias por la invitación y pensemos que la mitad de este recíproca porque si no no existiría y evidentemente que fuiste a un alumno muy destacado eres un profesional competente por eso pues me agrada estar aquí contigo ojalá que lleguen las expectativas que existían la materia en la cual nos conocimos y hemos desarrollado es el área aeronáutica pero el área aeronáutica que lo estuvimos hablando el año pasado y el anterior y unos cuantos años antes es totalmente distinta a la fotografía del año 2020 tanto global como nacional el tema de venezuela me gustaría tus reflexiones sobre un entusiasta estudioso curioso de la materia aeronáutica ante esta realidad global después vamos a analizar específicamente el caso venezolano pero me gustaría que habláramos de la realidad global de la industria aeronáutica la industria aeronáutica tiene una característica en primer término que es muy particular es la internacionalidad no es posible concebir el transporte aéreo sin un elemento internacional por lo cual el elemento nacional debe caminar aparejado a las normas a los procedimientos a las recomendaciones que tiene que dar el organismo central que regula el transporte aéreo como una actividad física y es una actividad particular y además de eso al mismo tiempo el derecho este ha sido pues en la la espina borsal para que desde la convención de 1902 más o menos cuando se empezó a tratar este este tema en la comisión de derecho internacional se fueran abriendo los caminos que han dado lugar a toda la estructura jurídica que regula el transporte aéreo sin embargo pienso que el derecho aeronáutico no es una disciplina autónoma como suelen decir muchos autores porque si yo hablo de una disciplina autónoma no estoy hablando del ordenamiento jurídico y el derecho aeronáutico como dicen los estadistas norteamericanos es tan sólo una parte de la ley general que regula la sociedad la autonomía que le asignan a muchos autores entre ellos uno de los padres del derecho aeronáutico el italiano argentino antonio ambrosini es decirnos y recordarnos que este es la de la enseñanza del derecho aeronáutico la didáctica del derecho aeronáutico porque efectivamente la peculiaridad es el hecho técnico aeronáutico la peculiaridad desde el inicio del transporte aéreo de una actividad que no a la cual para la cual el hombre no estaba formado no estaba diseñado biológicamente sino para permanecer en tierra pues ha dado origen a muchísima especulación desde el punto de vista ordinario pero en concreto el derecho aeronáutico es una parte del ordenamiento jurídico de cada país y fundamentalmente está constituido por normas de derecho internacional público ya que todos los acuerdos internacionales que regulan la materia son acuerdos entre estados suscritos por la formalidad es el derecho internacional y vigente para todos los países que forman parte de la organización de aviación civil internacional son muchos los tratados tenemos tratados que en primer lugar en el proceso de llegar a chicago es un proceso largo pero tuvo la convención de parís en 1919 después vino los grandes problemas que presentó para el parís las dificultades las diversidades de criterios y de miembros obligó a que se hiciera la conferencia de madrid la conferencia de la habana y cada uno de estos hizo un aporte esencial al desarrollo poblatino del derecho aeronáutico finalmente llegamos al año 44 aún no había concluido la guerra mundial y creo que el no haber concluido la guerra mundial y el que están estos hombres como dicen en la introducción del documento constitutivo de las naciones unidas que por dos meses habían habían sufrido el flagelo de la guerra crearon un instrumento que se caracteriza fundamentalmente porque es muy equitativo para toda la parte abre las posibilidades de participar en el transporte internacional a todos los pueblos que conforman la comunidad internacional esto en 1944 no fue solamente un convenio lo que se firmó se formaron cinco convenios el primer convenio era el convenio provisional para el transporte aéreo internacional para el transporte aéreo internacional que sustituyó a la vieja comisión de la navegación que había creado el convenio de parís en 1919 el segundo es el convenio sobre aviación civil internacional el cual nuestro país es parte de 1947 y por lo tanto tienen la obligación de cumplir las normas internacionales el tercero fue el convenio de tránsito aéreo de los servicios aéreos internacionales que en su concepto tiene cuando uno analiza dos aspectos que son sumamente importantes el primer aspecto la llamada primera y segunda libertad del aire términos que como tú recuerdas en clase yo he dicho que no existen tales libertades porque la libertad supone una actitud que no está sujeta a ninguna regla y tú no puedes volar a donde tú quieres como tú quieras tienes que solicitar los permisos de navegación etcétera 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 este convenio tiene garantiza las dos primeras libertades que son el derecho de sobrevuelo sobre el territorio de los países miembros de la convención sobre aviación civil internacional y en segundo lugar el derecho de rechazar a una empresa designada para prestar servicios públicos de transporte aéreo entre el otro estado firmante y venezuela o viceversa cuando la autoridad no esté plenamente convencida de que la propiedad sustancial y el control efectivo de las empresas están en manos de los nacionales de la bandera que representa ahora eso hoy en día es muy difícil manejarlo porque las alianzas estratégicas han creado una situación particular hoy no conocemos realmente cuál es la nacionalidad de la empresa porque hay transferencias de capitales incluso en un autor colombiano que es un hombre del medio que dice que se ignora incluso quiénes son los verdaderos nombres y se lleva una doble contabilidad la contabilidad que pertenece a la alianza la contabilidad que pertenece a la empresa de sus servicios particulares que tiene que prestar bien nacionales bien internacionales luego posteriormente se discutió el convenio de transporte internacional que no entró en vigencia nunca y luego vamos al último aspecto que es lo que se denomina el convenio de los anexos al convenio de chicago ese último anexo no fue sometido a la consideración de la asamblea para ser aprobado y por lo tanto desde el punto de vista del derecho internacional no constituye en sí mismo un verdadero acuerdo internacional es simplemente por una orientación que debían de responder los estados antes del 15 de julio creo que fue 15 de julio de 1945 y que desgraciadamente ha traído una discusión bizantina de si los anexos al convenio de chicago obligan o no obligan y apreciación personal es que no hay obligaciones internacionales que no están fundadas en una de las fuentes que el derecho internacional reconoce en el caso de los anexos si uno los analiza fríamente y se da cuenta de que a partir de 1994 95 la política y hasta de los estados unidos obligó al cumplimiento de los estándares de seguridad tenemos que preguntarnos y dónde están los estándares de seguridad y que es un estándar de seguridad donde están única y exclusivamente el punto de referencia son los anexos al convenio sobre aviación civil internacional y en segundo lugar consisten en este conjunto de normas que regulan al hecho técnico aeronáutico en sus diversos aspectos incluso en aquellos aspectos que tienden más a la salvaguardia de la posibilidad de evitar una un acto de terrorismo un acto de interferencia ilícita que a los técnicos pero en su conjunto constituyen 19 anexos cada uno de estos anexos atoca un aspecto individual y muy particular y en su conjunto son los llamados estándares internacionales de seguridad mi opinión muy particular es que si los estados unidos propusieron el cumplimiento de estos estándares y si los estándares fueron aceptados por los estados y si los estados declararon continuamente de que estaban obligados a cumplirlo y si el cumplimiento de estos estados llevó incluso en 1997 a la con una reunión de todas las autoridades aeronáuticas del mundo que pertenece de los países que pertenecían a la organización de inversión civil internacional y esas autoridades reconocieron que los estándares les obligan y además de que los estándares les obligan reconoce que son de obligatorio cumplimiento pues mira me da la impresión de que se convirtieron en costumbre internacional porque es una práctica general y universal es una práctica uniforme es una práctica prolongada en el tiempo y es una práctica en la cual los estados tienen el convencimiento de que las normas que allí reposan les obligan y tienen que cumplirlas con todos los normas de derechos consecuentemente creo que los estándares se han ido convirtiendo paulatinamente normas de derecho internacional o sea la segunda de las normas vamos a llamar que número al que el artículo 38 del estatuto de la corte internacional de justicia que es la costumbre internacional como fuente de obligaciones internacionales es imposible pensar una obligación internacional si no existe una fuente que la caracterice y que la ordene dentro de lo que es el ordenamiento jurídico como repito no podemos hablar de autonomía porque la autonomía parece que es contrario al principio de lo que es un ordenamiento jurídico internacional constituido por todos los acuerdos internacionales que prestan la voluntad de los estados y hay también el ordenamiento jurídico interno que es el que regula de conformidad con la constitución de cada estado la vida social la convivencia los diferentes aspectos de las relaciones humanas te comento que una de las cosas que más me gusta de haberme digamos atrevido a nadar en estas aguas o navegar en estos aires del derecho aeronáutico es esa particularidad específica porque el hecho de que no sea autónomo no significa que tiene algo esencial que es la internacionalidad que tú mencionas que abraza muchísimas áreas de derecho teoría de las fuentes responsabilidad es más tú estás exponiendo cuando hablamos así como existe el uso de gentes en los derechos de gentes en el sentido de que hay algo más allá incluso de derechos naturales en el tanto cuando entre más la profundidad pero hay un telos que es la seguridad y la seguridad de entender también en abstracto la vida del ser humano incluso y ahí es donde viene la pregunta yo oigo mucha gente hablar de seguridad operacional pregúntales que de seguridad operacional y comienzan a patinar mucha gente partida no es que no yo sea lo único que lo puedo pensar lo que hay más maestro del derecho aeronáutico de lo que yo he aprendido y a los que admiro profundamente en venezuela tuvimos el caso del doctor contraje leizal de petit que era un personaje y que uno de mis propósitos en el futuro puede recopilar la obra que él dejó y hacer una publicación porque es sumamente interesante los planteamientos que él hace en esta materia la realidad lo cierto lo que lo que no podemos nosotros evadir es que el espacio a ellos uno independientemente de la situación en que se encuentre es muy difícil visualizar concretamente a través de la condición humana donde termina un estado donde comienza el derecho y los estados no han de ser una creación un constructo tú eres un ave el ave no sabe si está en colombia está en venezuela viene de canadá la naturaleza de los seres vivos para no hablar de los humanos pero de los seres vivos es una libertad vuelan vuelan lo que nada nada las ballenas van y vienen y el ser humano tiene eso es una de las de las de las materias que me gusta la lectura filosófica de que el hombre siempre ha ansiado volar por ejemplo el caso de ícaro vemos como 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 desde la de la grecia clásica viene esa esa esta ansia de volar y serio serio estamos volando pero por supuesto el derecho como medio de control del intercambio social tiene que estar a la par de esa misma sociedad y tenemos retos tuvimos retos durante bueno más que todo todo esto digamos todo la aviación como la conocemos y orienta es siglo 20 pero esto tenemos el siglo 21 con otros retos totalmente distinto que nos acercáramos a esos retos del siglo 21 la aviación en el siglo 20 yo creo que el siglo 21 hay hay muchos rumores que habla de un grupo que quiere atenazar al mundo que quiere dominar el mundo un recuento de la historia nos indica que todos los que han pretendido dominar el mundo llega un momento en que fracasa quizás uno de los fracasos más profundo es el que deriva de la conducta humana hay valores esenciales al ser humano que parece que hemos olvidado nosotros somos una civilización judeo cristiana en occidente esa civilización parte del principio de los diez mandamientos y esos diez mandamientos son los que van configurando la base moral del comportamiento de la sociedad no obstante eso es evidente que el derecho aeronáutico una de sus características fundamentales la politicidad politicidad no en el sentido político de la palabra de tomar una posición con referencia a un tema específico no es politicidad en el sentido de que para poder garantizar la seguridad todos los estados que conforman la comunidad internacional deben coincidir en la práctica de determinados procedimientos había un honorable abogado excelente abogado cursó su máster en una de las universidades más importantes que tocan derecho aeronáutico y él me decía que lo único que era obligatorio cumplir en el derecho aeronáutico era lo que señalaba el artículo 15 todo el artículo 12 del convenio de chicago que dice que habla de las reglas del aire de la obligación pero dice que las reglas del convenio solamente se cumplen en alta mar entonces yo le preguntaba cómo puede un piloto determinar con precisión en qué momento pasa de la alta mar al territorio a la zona marítima económica que hoy en día extiende hasta las 200 millas que esto es un poco ebisorio teoría pero la práctica es que el propio convenio dice que todos los reglamentos de vuelo deben guardar correspondencia con lo que ellos están planteando en ese artículo entonces qué es lo que estamos haciendo ahí tenemos el origen de la fuente que después se traduce en anexos y los anexos por la práctica de la costumbre se han ido haciendo fuente del derecho en venezuela hay una peculiaridad que venezuela la ley de aeronáutica civil sin memoria no más infiel en el artículo 15 el artículo 5 dice textualmente que establece el principio de la uniformidad legislativa que es un principio fundamental del derecho aeronáutico por razones de seguridad y entonces dice que el las personas es decir toda la organización de la aviación en venezuela la ley y todo debe tender a la uniformidad legislativa que a través del cumplimiento de las normas y métodos recomendados por la organización de aviación civil internacional eso que nos está diciendo volvemos a lo antiguo volvemos a la ratificación de los anexos como una costumbre una práctica internacional y por otra parte es la garantía de la seguridad porque qué es seguridad cuando tú le preguntas esa pregunta valga la redundancia a una persona comienzan a patinar la seguridad tiene que ser la certeza pero es certeza de que tiene que haber de que tenemos que tener la certeza de que podemos lograr las cosas la certeza de que se cumplen las normas y métodos recomendados por la comunidad internacional a través de los anexos del convenio de chicago para que las operaciones aéreas civiles se realicen en condiciones de seguridad en condiciones de eficiencia y los pasajeros se acojan a esas normas y se sientan protegidos acabas de mencionar una palabra específica que es seguridad en inglés las tienes como safety and security ya te cuenta como incluso lingüísticamente tiene su problema tiene su aproximación y sus problemas porque tenemos que entender siempre seguridad primero como previsibilidad puede anticiparse a los hechos que puedan pasar tanto de seguridad como safety tanto seguridad como security tenemos unas amenazas reales después del 11 de septiembre el mundo cambió absolutamente nuevamente estamos hablando siglo 21 y luego el cobit el mundo vuelve a cambiar nuevamente hablamos siglo 21 que podemos nosotros hoy hoy estamos hablando diciembre iniciándose diciembre del 2020 en cuanto a la realidad mundial de los vuelos y ya si quiero que vayamos entrando a la realidad venezolana porque todos los días uno ve los las noticias y me preocupa que quienes toman las noticias las decisiones utilicen el concepto y la idea de seguridad como security y eso abre unas puertas muy peligrosas de imposiciones o limitaciones o apertura que no cuentan con esa previsibilidad de seguridad jurídica porque vamos a entender la seguridad jurídica así es claro pero tanto la seguridad jurídica como la seguridad técnica pues tienden a proteger un bien y ese bien es la seguridad en sí misma por eso es que yo hablo de certeza si tú no tienes certeza de que un vuelo va a salir cumpliendo todas las condiciones previsibles no debe salir simplemente no debe salir son dos fenómenos distintos el primer fenómeno que tú nombra es el 11 de septiembre el día en que la aviación se vistió de luto en el mundo porque pues por unas razones cada que sabrá cada uno de ellos porque todos murieron en el atentado se cometió se utilizó a la aviación civil como un mecanismo de guerra se destruyó y si el conjunto e importante en la estructura digamos de nueva york la infraestructura de nueva york cobran las torres gemelas pero ahí no termina el asunto el asunto es mucho más complejo porque que debe hacer un estado para tratar de prevenir esa circunstancia la todo lo que pueda hacer una cosa es la seguridad como tú la llamas como la seguridad security en el porque usted vino en inglés que tiene su origen fundamental en tres grandes convenios los convenios de tokyo el convenio de bar y los convenios que creo que son uno de barsovia el otro no recuerdo en este momento se acuerdan que mi edad ya va avanzando inexorablemente entonces qué sucede este estos convenios hablan de cuál es el hecho mismo de interferencia ilícita y son del año 63 incluso el código penal nuestro lo quiere ahora el gran problema que se presenta es que no puedes confundir tus creencias tus valores esenciales los que conforman a la sociedad a la que pertenece con las reglas técnicas que debe cumplir para la protección de una determinada actividad nosotros que yo creo en particular y así lo siento que en venezuela se ha hecho un esfuerzo importante pero sin embargo fíjate cómo saltamos como tú mismo lo dice de un hecho del hombre a un hecho que no sabemos si es de la naturaleza o si es de una acción política con una segunda intención porque uno oye y lee noticias pero nada se ha probado en la realidad pero en realidad que es el kobe 19 y qué debemos hacer para el kobe 19 que hemos hecho particularmente el caso de la cámara de empresas venezolanas de transporte aéreo presentó la consideración del ejecutivo realizar una prueba antes de que los pasajeros aborden que tiene su vigencia en el tiempo y que se llama es una prueba que tiene por objeto determinada a través de la sangre y el paciente si la persona del pasajero está contaminado o estuvo contaminado porque el estudio que se hace sobre esta gota de sangre lo determina y eso da unos resultados lo suficientemente certeros absolutamente en cuánto tiempo y en cuánto tiempo 30 minutos 30 minutos son cosas que ahora dice no sabía que podía hacer eso se ha logrado a través de la cámara se creó un grupo de médicos y hemos tenido porque hay que decirlo también yo no soy un hombre político no entiendo la política no la comparto comparto la historia pero no la política que el señor viceministro de transporte y comunicaciones específicamente el que tiene que ver con la aviación ha sido un hombre que ha puesto todo su empeño su colaboración y su fortaleza en escuchar y en armonizar los procedimientos para garantizarle a los ciudadanos venezolanos una 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 aviación eficiente aquí todo lo que todo lo tomamos por el lado político yo no quiero tomar el lado político porque desde hace muchos años mi vida se ha desarrollado exclusivamente en la aviación comercial yo como ya tengo más de 60 años entonces como comprenderá yo no tengo tiempo por otra cosa y creo que hemos encontrado a este señor que tiene la dualidad es presidente de conviasa y es presidente el mismo y es el viceministro de transporte el ministerio de transporte una voluntad de escuchar una voluntad de poner en práctica las cosas que los técnicos han considerado fundamentales especialmente el personal médico porque este problema de la salud es un problema mundial yo quiero aprovechar que estamos aquí porque de derecho podemos hablar muchísimo y hay muchísimos abogados muy buenos en el área aeronáutica y te digo que gracias a antonio silva que nos conocemos porque él fue el que organizó ese diplomado en la monta de ávila así es una persona que le tengo mucho aprecio porque es muy dedicado al estudio y a la parte de la docencia pero pocos abogados y con conocedores del derecho aeronáutico tienen la capacidad de entender el derecho técnico como tú entonces no es que no me gusta hablar derecho contigo pero es que la aproximación que tú tienes no solamente jurídica sino también es como piloto técnico claro tuvo la acción que quisiera que porque yo te conozco pero quienes no te conocen una breve referencia de cuál ha sido tu experiencia como piloto y para desmontar algunos mitos porque a veces las noticias te dicen bueno que si alguien se mete en el avión que sigue yo quiero porque lo he escuchado de ti pero que lo digamos abiertamente esas opiniones y reflexiones de alguien que conoce la realidad desde distintos ángulos porque no solamente el jurídico y además el mío en montarse el avión es eminentemente como pasajero pero en otro lado creo que quiero decirte yo tuve tengo un reconocimiento de la línea aéreportal venezolana como millonario del aire millonario era algo que se le daba a los pilotos cuando sobrepasábamos el millón de millas voladas como comandante en ejercicio de esa función dentro con la bandera de la empresa bueno eso lo tienen la mayoría de los pilotos de mi época la mayoría de los pilotos más jóvenes que nosotros que ya han cumplido con el requisito y después es simplemente un estímulo dentro de la organización de la aviación civil dicen que tenemos una ventaja quizás mi inclusión en el derecho aeronáutico vino por esa ventaja porque se trataba de explicarle a unos señores entre los cuales se encontraban ilustres maestros del derecho aeronáutico con una solvencia extraordinaria como el caso del doctor Federico Videl Escalada el caso del doctor Mario Forky el caso del doctor Álvaro Guauzado Braujo que eran el caso de Enrique Mapelli todos ellos pues a excepción de Mario Forky ya no están en este mundo eran verdaderos maestros y llegó un joven pues sin graduado de abogado se puede decir que esto hace más de 40 años y les dijo que disentía de la responsabilidad penal que se le asignaba al comandante desde el punto de vista que ellos lo estaban exponiendo y yo les comenté que desgraciadamente no estábamos pidiendo una exoneración de responsabilidad lo que estábamos pidiendo era que tenían que entender que los pilotos son seres humanos que los pilotos tienen familia que los pilotos tienen hijos que los pilotos forman parte del conglomerado de una compañía que es muy compleja donde todos somos importantes no hay uno más importante que el otro porque tan importante es el piloto como es el mecánico tan importante es el mecánico como es el ingeniero que puede establecer las normas que realmente por interpretación de los manuales de la fábrica ni del fabricante deben ponerse en práctica entonces a ellos les sorprendió que yo les dijera eso y el doctor Federico Videra Escalada el padre de cáncer me dijo que subiera al escenario y que explicara mi punto de vista y en estos momentos tuvimos la oportunidad de conseguir por indicación de un capitán de Aerolíneas Argentinas que existía ahí que era uno de los jefes lo pudimos llevar a él al circulador y mostrarle en el circulador lo que queríamos explicarle y eso generó que él cambiara las conclusiones porque yo no estoy diciendo yo creo que hay solamente dos responsabilidades que se le pueden exigir al comandante cuando incumple las normas y reglamentos porque la seguridad está fundada en el cumplimiento de esas normas y reglamentos y la segunda es en el momento de tomar la decisión porque como un comandante de aeronave y este fue el ejercicio que le hicimos al doctor Videl Escalada en paz descanse él tenía que ver el momento en que se encendía una luz que enseñaba el marcador interior ya próximo a la pista y que tomara tiempo en su reloj de cuánto tiempo había desde ese momento que se enciende la luz hasta el momento en que el tren de aterrizaje toca el piso y eso lo impresionó a él porque le dije usted está obligando a un piloto a tomar una decisión en menos de medio segundo y no equivocarse es decir que todo eso que vimos en la famosa película de Zully ocurrió en la realidad y tú estabas presente en una evaluación muy similar en una evaluación de eso en un circulador te sentiste identificado cuando dice la película al señor Zully yo no lo conozco pero le digo comandante Zully porque la palabra comandante para nosotros los pilotos de civiles los que no somos pilotos militares sino pilotos civiles significa el grado de respeto que nos inspira un comandante aquí tenemos pilotos muy buenos ya incluso en edad hay muy jóvenes que todavía bueno tengo un primo hermano que fue ganadorado hace poco por el departamento de transporte de los Estados Unidos como un Master Chief Pilot eso quiere decir que tiene una experiencia y hoy en día es el jefe de entrenamiento de una compañía que se llama Corea Algar Line que es inmensamente grande mencionas también al profesor Folky de verdad que es siempre agradable escuchar sus ponencias yo lo conocí en Argentina en un programa que por cierto estaba Antonio Silva y Ramón Castro estuvimos conversando allá y de verdad que fueron aprendizajes que uno no no olvida no olvida Folky es un hombre que ha pasado toda su vida si bien no es piloto que es el caso mío que si he sido un piloto yo gole 39 años de mi vida como piloto de línea aérea él en realidad ha participado en la parte administrativa de las aviaciones ellos tienen un instituto que llaman el INDAE que es el Instituto de la Fuerza Aérea Argentina en la cual ya han formado muchos oficiales venezolanos entre ellos el autor de la Ley de Aeronáutica Civil que hoy en día es un general creo que ya está retirado que es una persona que ya está muy bien formada en aspectos de derecho aeronáutico y que ayuda y orienta mucho en la solución de los problemas que a diario presenta el transporte hoy en día está creo que es la segunda autoridad del Aeropuerto Internacional de Manquetía es el general Martínez César Martínez un hombre pues que que está muy bien formado como abogado aeronáutico y tiene la influencia de que su condición de militar y su condición de general le permite hacerse sentir dentro de la autoridad de la autoridad de Aeronáutica y este es un problema que cuesta entenderlo pero la Organización de Aviación Civil Internacional el manual para el funcionamiento de una organización que controle todo lo que es aviación civil en un país recomienda prescindir del elemento militar y esto si quisiera yo aclararlo nosotros antes de que los militares sean mejores o peores pilotos que nosotros son dos mundos distintos el militar el piloto militar es un cazador nato él va tras la presa que tiene que impedir que la presa vaya a causar una destrucción en una determinada área pero ese piloto lleva al avión a los extremos de su resistencia porque las maniobras que realiza son una maniobra muy extinta el piloto civil es un gerente el comandante de un avión es un gerente al cual la empresa le entrega un conjunto de recursos y con esos recursos él tiene que llevar el avión al otro al lugar de destino con seguridad con eficiencia y con la mayor comodidad posible para los pasajeros son dos situaciones distintas sin embargo el estado es libre de manejar su aviación civil de la manera que lo crea más conveniente o más prudente estos son temas que pueden dar para que lo desarrollemos muchísimo yo puedo desde otras áreas de conocimiento constitucional etcétera yo pudiera perfectamente y creo que pudiera tener elementos para decir la incompatibilidad de la aproximación militar a una actividad eminentemente civil pero eso es más aquí estuviéramos hablando es más pudiéramos hablar hasta una una cátedra sobre eso así es quiero escuchar de tus reflexiones porque la hemos tenido de modo privado pero quiero digamos que los compartamos abiertamente la radiografía de la situación de la aviación civil en Venezuela hoy allá ocho meses de COVID un poco más tal vez como en otros lugares si ha habido mayor adecuación y reanudación de la actividad los riesgos los riesgos afuera los riesgos de aquí y que recomendaciones darías a los usuarios a las autoridades y a las aerolíneas lo primero que te voy a decir es algo este el COVID-19 es un fenómeno que se transformó en un fenómeno biológico difícil de combatir difícil de detectar y con unas secuelas trágicas como las que estamos viendo en la humanidad eh yo creo personalmente como piloto que soy que Venezuela cumple que las líneas aéreas de Venezuela tienen grandes problemas financieros porque como usted bien sabe el país sufre pues los efectos de una sanción que impide que nosotros podamos cumplir es decir tener acceso a los financiamientos externos para poder mejorar nuestra flota para poder encontrar un camino de perfeccionamiento de la aviación especialmente ahora en que la organización de aviación civil internacional y la organización de la organización de Naciones Unidas se han propuesto que la aviación está corriendo en el largo debe reducir al 50% las emanaciones de gases que produce y eso no es posible con técnica eso es posible buscando tecnología mejor tecnología de avanzar pero como puede un país como el nuestro en los actuales momentos adquirir por ejemplo aviones de última tecnología para el servicio nacional es muy difícil debo decir sin embargo que convierta a ti unos aviones muy buenos que son que son aviones que llegaron de fabricación pero la mayoría de los aviones que se operan en la aviación nacional son aviones que tienen más de 20 años de vida están en perfectas condiciones de navegabilidad porque los aviones no envejecen como las personas los aviones son sometidos a programas en los que se y en toda su parte aun cuando estén buenas se tiene una turbina que está funcionando perfecta su temperatura es perfecta todo eso es perfecto pero resulta que cuando cumple el número de ciclos que son el número de despegue que hagan pues hay que cambiarlo y hay que hacerle la sección caliente y aunque esté perfecto y eso mismo pues es lo le cuenta a la gente entender pero las líneas personales los aviones cuando están parados como en el caso nuestro que llevamos tantos meses parados tienen que cumplir con un programa de storage que no solamente lo produce el fabricante del avión sino que tiene que ser aprobado por la autoridad aeronáutica nacional eso consiste por ejemplo el tipo de aceite que se le pone a la turbina cuando se haga el vacilamento no es el mismo tipo de aceite que lleva ahí usualmente en cooperación se lava el avión perfectamente todos los días se ponen en movimiento todas sus partes de controles de vuelo todos sus mecanismos aerodinámicos se sube el avión en un gato para poder subir y bajar los trenes de manera que todos esos mecanismos se encuentren en perfectas condiciones para el momento que se va a iniciar la operación de vuelo pero mientras tanto no tienes operación y no estás recibiendo ingresos hay un desequilibrio entre la parte patrimonial que tienes que seguir cumpliendo porque tienes que seguir cumpliendo con ciertos sueldos y con ciertos mantenimientos yo le he dicho al señor viceministro con muchísimo respeto que la tarifa debe ser libre que las tarifas no deben ser reguladas por la sencilla razón de que la regulación trae una serie de inconvenientes primero de manipulación de las cosas etcétera 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 es el mercado aunque no nos guste el mercado es el que debe regularizar la tarifa porque es que el mercado no solamente tenemos que verlo en cuanto a la parte patrimonial neta que tú debas pagar porque te digo que el mercado también es el que te va a dar esos aportes a la industria de nuevas tecnologías que sean menos agresivas como te voy a dar un dato en el año 2015 las líneas aéreas nacionales volaron 7 millones de pasajeros en el año 2019 las líneas aéreas nacionales volaron el 416% menos un millón y tanto de pasajeros solamente estoy hablando de COVID todavía no había COVID entonces hay un decrecimiento del mercado a la situación económica del país y esto pues se siente en el bolsillo de las personas que tienen que comprar un boleto y se siente en el bolsillo de la línea que independientemente de que el avión vaya full o no vaya full tiene que participar activamente tiene que garantizar la seguridad de los vuelos tiene que cumplir con las normas nacionales y tiene que cumplir con las normas internacionales que regulan la navegación aérea creo que el derecho aeroláutico le queda todavía mucho tiempo porque la aviación va a crecer habrá nuevos mecanismos de transporte estamos a la puerta de volver al transporte supersónico por parte de las grandes potencias y bueno esperemos que condiciones van a surgir cuál es el alcance el valor de estos aviones la experiencia del concorde fue una experiencia exitosa el último accidente que se le atribuye al parecer si mi memoria no me es infiel ocurrió como consecuencia de un avión que despegó antes que él y que en la carrera de despegue largó un pedazo de la parte del caucho y ese pedazo fue sorbido por la sorbida y creó una situación de inestabilidad pero el COVID-19 es muy difícil contagiarte en un avión en primer lugar hay que tener conciencia de cuál es el valor de la temperatura que está entrando a los sistemas de refrigeración del aire en cabina el aire en cabina está cambiando cada tres minutos no es el mismo aire hay una outlet mal que la botan al exterior pero cada ese aire cuando sale de la turina sale a alta temperatura a la temperatura que está volando la turbina perdón un momentico te llamo dos minutos que tengo una clase entonces este el aire el aire este sale a una temperatura muy alta que no no permite la presencia de ningún tipo de bacteria o de cosas y pasa a unos sistemas de refrigeración esos sistemas de refrigeración luego entran a unos vamos a llamarlos a unos ductos para que el pasajero respire el aire pero a la salida de ese ducto hay unos potentes filtros que terminan de filtrar cualquier elemento que pudiera realmente ayudar al proceso de contaminación leí algo por ahí de los fabricantes de aviones en los que coinciden tanto la Airbus como la Boeing que son los principales fabricantes de aviones en el mundo que dicen que para contaminarse en un avión tú deberías volar más de 50 horas con un contaminado al lado y yo creo que sí porque es muy difícil por el mismo vuelvo y te repito el aire del avión no es el mismo el aire del avión está cambiando cada tres minutos el aire está totalmente renovado en la cabina pero también hay un tema interesante que es que la operación completa no es únicamente la que se lleva en el avión hay que abordar este fenómeno desde un se ha abordado hay una serie de medidas la fotografía de Venezuela nuevamente Venezuela cumple es decir que yo quedé impresionado a mí como miembro de la cámara se me invitó al ensayo de los primeros vuelos que se permitieron en Venezuela realmente quedé impresionado de la modernización de los sistemas de vigilancia del aeropuerto para evitar el tráfico de droga para chequear a las personas evitando el contacto humano que siempre es invasivo que no se ha invasivo han cambiado todo el equipo en el aeropuerto de Maiketía creo que es un aeropuerto que se encuentra a la altura de cualquier aeropuerto con todas las dificultades propias de las circunstancias particulares que vive Venezuela creo que con independencia de la política vuelvo y repito porque cada vez que uno dice que están haciendo una cosa buena dice bueno que usted es simpatizante no yo no yo no no toco el tema político porque no sé de política pregúnteme de aviones de horas de vuelo de normas de prevención pero no me meta el tema de la política la única política que conozco nunca nos han hecho caso a la política aérea y la política aérea lo que se basa en el principio de la reciprocidad usted quiere venir para acá como no pero el mismo número de vuelo que usted tenga para acá las empresas de aquí lo deben de tener para allá es un principio muy sencillo la reciprocidad en su en su concepción más llana más llana exactamente es tener esa responsabilidad que le abre camino le abre ruta a las empresas para que las empresas puedan a través de la operación internacional lograr realmente el coeficiente de seguridad que todo el mundo anhela y pide y además de eso no olvides que la aviación es un instrumento fundamental para el turismo si nosotros queremos realmente desarrollar turismo y tenemos con qué porque tenemos una belleza natural que son realmente cautivantes yo por ejemplo volé muchísimos años como capitán de S3 en la Gran Sabana y estaba enamorado de la Gran Sabana los paisajes la naturaleza las flores la forma de los tepuy todo eso en bruja bueno igual cuando tú vas a Cumanay y ves lo que es playa colorada entre Cumanay y Puerto de la Cruz encuentras paraísos verdaderos encuentras paraísos aquí en el norte al lado de Puerto Cabello en toda esa zona entonces tenemos desiertos tenemos la montaña yo pienso que el turismo debe tener un impulso y ya le corresponde al gobierno establece cuáles son las normas de ese impulso pero yo creo que el turismo tiene algo que decir puedo señalar una cifra que se me quedó en mi cabeza en el año 97 cuando se cometió el crimen de Biazza la desaparición de Biazza para mí fue un crimen yo no entiendo que a mí me pueda decir una empresa que desapareció que la van a cerrar porque el sindicato molesta y un gerente que dice haber estado graduado en Harvard o en cualquier gran universidad no puede manejar un sindicato realmente es doloroso pensando porque los derechos sindicales existen y la obligación de cumplir las normas de la OIT existen pero también tiene que existir el poder del ejemplo y del convencimiento del gerente para que se entienda hasta dónde se puede llegar y qué límites no se debe traspasar en función de la vida de la propia empresa usted en Biazza es complejo y también amerita tú visto que yo hice un programa aparte sobre eso quería decirte por ejemplo que para que tengas un dato el último año que voló Biazza creo que fue el año 97 metió 597 mil pasajeros a la isla de Margarita traído desde el norte de Europa y desde Canadá ¿cuántos tenemos ahora? ahora vuelvo y repito yo creo que las empresas de aviación Estados Unidos no han cambiado mucho sus normas en Estados Unidos el capital extranjero no puede tener más que una participación limitada por la ley federal en la en las acciones de una empresa aérea ¿por qué? esta es la pregunta porque son empresas estratégicas la aviación civil es parte de lo que en conjunto se llama el poder aéreo nacional y ese poder aéreo nacional responde en un momento de emergencia del país no al menos de guerra yo no 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 creo que nosotros nunca vamos a entrar en un conflicto y yo no lo impida pero lo vimos en el caso de Maiketía como pues en el momento en que tuvimos la gran tragedia desde Vargas como la aviación general y la aviación comercial salvaron vidas yo recuerdo que en ese momento Abenza operaba DC-10 y que con DC-10 sacaba pasajeros de Maiketía a Valencia para evitar la tragedia que estábamos viviendo y la aviación general que incluso hubo accidentes de la aviación general de personas que perdieron la vida tratando de ser útiles a la comunidad a la cual se deben a las personas a las que realmente tenían que velar por ello y hicieron un trabajo excepcional a mi me gustaría ver también no solamente la aviación comercial pero el desarrollo de la aviación general porque la aviación general es importante yo le dije en estos días a una persona de la autoridad holandesa que recordaran que en los años 90 hubo un programa que nunca entendió la autoridad aduanera que era convertir a Maiketía convertir al aeropuerto de Caracas y a los aeropuertos por ahí cercanos y creo que el de Barcelona los iban a convertir en los centros para la práctica del mantenimiento de toda la aviación general en el Caribe eso significaba puestos de trabajo buenos sueldos ingresos de dólares para el país etcétera y no logramos en aquel tiempo convencer a la autoridad aduanera para que se exonerara a los repuestos que se le ponían a esos aviones que la aviación es muy difícil engañar porque todos tienen que tener un certificado de origen y un número de partes en lo que se coloca en un avión de manera que si yo le digo a la autoridad aquí se colocó una bomba de combustible es muy fácil para el inspector aeronáutico determinar si esto es verdad o es mentira difícilmente puede haber otra actividad en la cual estés tan identificado regulado y por supuesto delimitar las responsabilidades si tú además eso no es que tú puedas dar a cualquier radio y lo pones ahí te van a dar a radio y poner música o sea todo absolutamente todo y por supuesto de la parte de la norma técnica Jorge además de la aproximación desde el punto de vista jurídico moviador tú eres un enamorado de un personaje histórico no solamente venezolano sino cuya importancia y referencia global es inaspetable y has hecho recientemente me enviaste un pequeño trabajo pero con una densidad de estudio bueno me gustaría que nos invitaras a leerlo y nos asomar un poquito de qué se trata en realidad yo puedo decir que como venezolano soy un ferviente un ferviente admirador del padre de la patria que me preocupa mucho incluso me indigna para utilizar la palabra escuchar que grandes maestros de la historia de Venezuela se hayan dado a la tarea de demitificar al libertador yo no entiendo qué significa demitificar al padre de la patria entonces hice un estudio pequeño estudio basado en autores que no nacieron en Venezuela fundamentalmente en dos autores John Lynch que es un autor profesor en mérito de la universidad de Londres de origen inglés y una biografía de Bolívar que oscureció bastante la de Madariaga por allá en los años en que salió y que fue publicada de acuerdo con el prefacio que firma el autor llamado Gerard Mathur se filma en 1946 yo los invito a que vean un punto de vista de un venezolano que a través de la aviación que me trajo este programa ama profundamente su país y como amo a mi país amo las instituciones de mi país amo personalmente a la figura del libertador porque si los extranjeros reconocen que este señor fue uno de los más grandes hombres del siglo XIX hasta sus enemigos lo reconocieron no logro entender que significa desmitificar al libertador que tuvo errores quien no los ha tenido en la vida se le acusa de la entrega de Miranda ciertamente pero habrá que ver las razones del libertador escucharla leerla investigar se le acusa igualmente al libertador de haberse venido a Caracas a recibir los laureles y haber permitido que el general Monteverde se pudiera fortificar el protocolo bueno es posible que quienes así piensan tengan razón yo no soy nadie para 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 pero para mí como venezolano creo que en esta crisis moral ética y pública que vivimos la única figura que tenemos nosotros para salir de la condición de repúblicas muy pequeñas sin rumbo y sin destino es creer en las enseñanzas de Bolívar escuchar lo que grandes plumas y grandes maestros han dicho del libertador y rendirle de los marajes no de palabras de hecho amando y respetando nuestro país luchando para que nuestro país sea cada día mejor y para que encontremos el rumbo que nos llegue a la constitución de ese gran sueño que tuvo el libertador que fue la unión de la América Latina y el arma sur dice que uno de los aspectos que Bolívar llega a Europa precisamente cuando se hace la fundación de la sociedad de naciones porque al hacer la sociedad no encontraban un pensamiento capaz de alucinar esa idea de unión de países que pudieran hacerle frente al futuro y a los retos del futuro y es cuando el pensamiento de Bolívar emerge y Bolívar llega a Europa él es uno de los grandes inspiradores de su pensamiento de la sociedad de naciones que nació en 1918 yo invito de verdad al respeto con la figura del libertador creo que fue un venezolano insignia y un americano extraordinario un hombre que nos dejó puso su fortuna al servicio de la libertad de la paz y de la esperanza de una mejor Venezuela como humano debió equivocarse eso es indudable pero no eso nos toca a nosotros juzgar su condición de humano nos toca juzgar el resultado y el resultado es que somos países libres con esperanza de constituir naciones de avanzada en la medida en que nuestros líderes políticos asuman su responsabilidad dejen de lado los intereses personales y encaminen el país hacia el progreso hacia la paz y hacia la esperanza de una Venezuela mejor Jorge tú me permites que publiquemos ese pequeño trabajo en la página de cultura jurídica y la gente lo pueda descargar de allí con todo gusto y acepto las críticas también que me quieran hacer perfecto bueno vamos a publicarlo invitamos a la gente que lo descargue y abiertamente podemos hacer un conversatorio de los resultados y las observaciones que estén allí con todo gusto con todo gusto pero vuelvo y repito que yo soy un absoluto bolivariano yo respeto muchísimo la figura del libertador creo que es lo más grande que ha nacido en Venezuela aunque a muchos señores profesores no les guste no tenemos un hombre que llegue a los talones del libertador y eso no lo decimos nosotros yo lo repito yo elegí para ese trabajo a un profesor inglés y a un profesor alemán y además cito a un expresidente de Colombia que en un trabajo llamado el final de la grandeza demuestra con crece que Bolívar fue víctima de las manipulaciones del general Francisco de Paula Santander y que desgraciadamente el culpable del derrumbe de la gran Colombia no es el general José Antonio Páez como suele decirse muy alegremente por ahí sino que es precisamente las traiciones de Santander que él demuestra en su libro con fea ciencia con cartas con fechas como se contradice las órdenes del libertador etcétera etcétera y bueno no me dio tiempo para colocar eso en el trabajo que hice pero lo que ese trabajo conlleva realmente es el espíritu de una persona que ama a Venezuela y que rinde le rinde el más profundo de los honores y el respeto a la figura de Simón Bolívar hemos podido ver sentarse con Jorge siempre es maravilloso salíamos de clase y yo creo que pasábamos más tiempo hablando post clase que durante la clase pasábamos mucho victoria bueno Jorge un placer tenerte aquí y te voy a poner en un compromiso tú también escribes poesía ¿no? no nos puede reclamar algo aquí rápido bueno hay algo que está muy vinculado con el vuelo que lo titulé vuelo nocturno después de haber volado mucho tiempo en mal tiempo cuando llegué a los 37 mil pies de altura se despejó aquel universo inmenso y pues se me ocurrió un pequeño poema que dice que de misterio señor en la inmensa plenitud del universo aquí desde lo alto mágico espectáculo nos brindan el eterno titilar de astros y luceros cósmica armonía que cohibe mayor la amplitud que el pensamiento yo ¿quién soy? tan solo mi conciencia un destello de luz en la tiniebla un hombre que sueña y piensa como ave o un ave fatigada y peregrina que sueña con ser ave y es tal la magitud del fernomento la bóveda celeste y el manto azul que bordan tus estrellas que no alcanzo a comprender mi propio signo ¿de dónde me llega la conciencia? ¿de dónde llega la inquietud externa? Jorge esta es tu cosa Chao la conciencia la conciencia la conciencia